Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo con información del Papa Francisco, quien celebra este viernes sus 44 años como sacerdote jesuita, cuatro días antes de cumplir 77 años de vida. Jorge Bergoglio fue ordenado sacerdote en Córdoba, Argentina, y completó su formación como jesuita en España. Radio Vaticano conmemora la fecha con recuerdos de sus compañeros y frases memorables, entre ellas cuando aseguró que lo que más le gusta es ser cura y por tanto prefiere que lo llamen padre. Medios estadounidenses aseguran que un agente retirado del FBI, secuestrado en Irán desde hace siete años, estaba trabajando para la CIA en una misión secreta antes de su desaparición. La agencia Associated Press y el diario Washington Post señalaron que Robert Livingstone participaba en una operación de inteligencia no autorizada en la isla de Kish. El gobierno iraní desconoce el paradero de Livingstone. En Filipinas, un mes después de que el tifón Haiyan devastara la región, las autoridades continúan encontrando hasta 30 cuerpos al día en las zonas afectadas. Según el Consejo de Gestión, el número de muertos supera los 6.000 y hay más de 1.800 desaparecidos. Esto convierte a Haiyan, el desastre natural más mortal registrado en esa nación. En Corea del Norte, Shansong Taek, tío del líder Kim Jong-ho, fue ejecutado por cometer traición imperdonable, según informó la prensa oficial. El funcionario era considerado el segundo hombre más poderoso de ese país y fue ejecutado este viernes luego de que un tribunal militar lo hallara culpable del delito de traición, tras intentar derrocar a su sobrino. Gracias. 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 Gracias.